Música Winyo jangane kembula Jangane wewe mbundisye Ona kalofono unwawe Ona kunawe mwanimo Kwa jinda jana mukunduku Nakundulea kukunduka Njena tina jani naku Jainilea kukunduka Música Música Mina wazana ni wamilo Mbea kwa nanya kamisi Mika kwa ikana na koma indali Njena wazana ni wamilo Mbea kwa nanya kamisi Mika kwa ikana na koma indali Njena wazana kwa tuka Ona kuwale kwa mbaku vya Mwakia ule ni mwayonie Ona kuwale kwa mbaku vya Mwakia ule ni mwayonie Kwa uyunu wandwa ete Ona kuwale kwa mbaku vya Mwakia ule ni mwayonie Kwa ni ule bine uawu Mwakia uwa una uwe wangu watisi Mwakia uyunu wandwa ete Ona kuwale kwa mbaku vya Mwakia ule bine uawu Mwakia uwa una uwe wangu watisi Mwakia uyunu wandwa ete Mwakia uyunu wandwa ete Mwakia uyunu wandwa ete Mwakia uyunu w eight ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Suscríbete al canal!